Curiosidades y más presenta, Kazoo arrasa con sus conciertos en México y cambia la sede de su presentación en la Ciudad de México. No cabe duda que Kazoo ha tenido un gran éxito con su gira Nena Trampa Tour, y en México no podría ser diferente, pues arrasó en su venta de boletos, por lo que se tuvo que cambiar la sede de su concierto en la capital del país. Esto es una muestra más de su popularidad, la cual ha tenido gracias a ser una de las principales representantes femeninas del género urbano, ya que se encuentra en los puestos más altos de los charts a nivel internacional. La Argentina saltó a la fama desde que participó en la canción Loca junto a Kea, Duki y Bad Bunny, y aunque es muy conocida por su música, en México obtuvo más popularidad debido a su relación con Cristian Odal, la cual intentaron ocultar en un principio, debido a que el intérprete regional mexicano había terminado recientemente con Belinda. No obstante, ya se dejan ver ante las cámaras en la alfombra roja, como lo hicieron el pasado miércoles en un evento especial de los Latin Grammy del año 2022. La intérprete de Gatita Gangster, Inada, se presentaría en la Ciudad de México el próximo 1 de diciembre, en el Salón La Maraca, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, la sede tendrá que cambiar, pues la venta de boletos fue todo un éxito. Así lo dio a conocer la empresa Ocesa, en sus redes sociales oficiales, en las que comunicó que se abrieron más boletos para ver a la jefa del trap. En un breve comunicado, la organizadora indicó que, debido a la gran demanda de boletos, la jefa del trap cambia de inmueble, por lo que de La Maraca pasará en el Frontón Mexicano, que se encuentra en la Avenida de la República 17, en la colonia tabacalera, Cuauhtémoc. Como referencia, es el inmueble que está enfrente del Monumento a la Revolución. En tanto, destacó que la fecha no cambia, por lo que también será el 1 de diciembre como estaba planeado. Ahora tú dime, ¿crees que Kazoo siga arrasando con sus presentaciones en nuestro país? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión, y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex, y nos vemos en el siguiente video.